Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Más de 700 comparendos económicos han sido impartidos durante esta semana luego de la extensión del pico y placa. Esta sigue siendo la segunda causal de infracción de los caleños. Cerca de 700 comparendos económicos se han impuesto en esta semana por incumplimiento a la medida del pico y placa. Encontramos que cerca de 500 caleños fueron sancionados el día lunes y el día de ayer son un poco más de 200 caleños que fueron sancionados por incumplimiento de la medida de pico y placa. De todas maneras recordemos que esto no es un hecho por efecto del cambio de pico y placa. Aquí no podemos olvidar que una de las mayores sanciones que se pone en la segunda causa de infracción de los caleños es la violación a la medida de pico y placa. El secretario indicó que aunque es muy prematuro sacar un balance sobre la efectividad de la medida, en algunos sectores neurálgicos de la ciudad se han registrado mejoras en la movilidad. Del sector de Imbanaco ahí ha habido una mejoría, vemos en el norte hay unas mejorías, en el centro se ven mejorías. Añadió que está a la espera del regreso a clases de las universidades y colegios para evaluar el efecto de la medida en el sur de Cali. Preguntamos a los caleños si ha mejorado la movilidad con la extensión del pico y placa y la mayoría coincidió con que la medida ha funcionado. Bueno, porque la ciudad se ha visto descongestionada y el tráfico ha estado mejor. Pienso que es efectivo, es positivo porque hay mucho carro y el tiempo, dos horas siempre es importante. Igual se ha visto, se ha visto la diferencia. Que ya para que saque el carro uno, si es que eso es extensivo, eso es muy largo. Imagínense lo ponen que a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y otra vez a las 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, no sé, eso es para qué, entonces para qué saca el carro uno. Excelente medida, debería de ser todo el día. ¿Por qué? Porque imagínense que la gente deja de sacar el carro, entonces es educación.